A veces pienso en qué pensaban antes Y pienso que el silencio es el mejor de los amantes Ande, mostrado que es inmenso el universo Cuando el plexo se expande Que el corazón se ablande con el afán De no tener ni un afán holgazarme Han llamado cuando dejo que la diversión me hable La poesía es energía renovable Tu alma será libre si tu cuerpo no lo mandan Deja que los colores pinten esta vida blanca Todo es más simple entre árboles y plantas Deja de ser tan firme cuando el corazón se ablanda Vivirme causa sensaciones en la espalda Al sentir que cada decisión es por un karma Que viene a sanarse, es decir que Tienes que ir a encontrar la calma en el sauce antes de irte Alma, y como me oye parón a los chimpancés a morirse Se separan a la gente rara, no hay que dividirse No hay que separarse, hay que unirse Salga del insomnio, pana, para divertirse Vive sensaciones nuevas para el corazón que son necesarias Se eleva el alma, vuela, explora, entrega calma y llega sola en buena, vuela, juega En esta vida imaginaria Cuando todo está muy raro, me cacheteo la mente La muevo un poco, paro y veo todo diferente Cuando todo está nublado es porque el sol ya Viene fuerte a dejarte iluminado en bola No te despiertes, sueña, ríe, juega y vuela en parapente Que ni una institución de mierda te diga detente Disfrute su presente en buena y recuerda que Nada es para siempre Y si nada te resulta solo fluye Nunca digas siempre, siempre que digas nunca se concluye Mira fijamente cada hoja con su vuelo fluye El presente se afloja entre tu dedo y se escabulle En el vientre se aloja el temor de lo que huye La vida a la muerte se enojan por miedo y destruye lo ya hecho Respira la mente, despoja el ego que obstruye Camina, detente con tuya imagina Siente, te satisfecho Si tienes mucho amor metido dentro de tu pecho Te invito a caminarte de hecho A la infinita armonía La vida más linda cuando cada día la aprovecho Vive sensaciones nuevas para el corazón que son necesarias Eleva el alma, vuela, explora, entrega calma y llega sola en buena Vuela juega entre personas varias Vive sensaciones nuevas para el corazón que son necesarias Eleva el alma, vuela, explora, entrega calma y llega sola en buena Abuela juega en esta vida imaginar A veces pienso en que pensaban antes Si pienso que el silencio es el mejor de los amantes Ande, mostrando que es inmenso el universo cuando el plexo se expande